Muy bien, viniendo a apoyar, y viniendo a apoyar al buen teatro mexicano, y viniendo a ver a mis amigos, yo estuve en la temporada anterior, me tocó hacer a Ciro, y la verdad es que es una obra maravillosa, donde lo único que vienes es a pasarla bien, a divertirte, y como dicen, darte un buen toque de comedia. Oye, la intención era que también estuvieras en esta temporada, hablé con César hace algunos veces. Sí, también, no se pudo, la verdad es que estuve muy ocupado, estuve haciendo algunas cosas fuera de México, estuve también en Vaselina, que seguimos ahorita en la gira, estamos todavía, arrancamos el día 10 de mayo, terminamos el primero de junio, y de ahí nos vamos a Mérida este fin de semana, Los Ángeles, y cerramos temporada de Vaselina. Oye, ¿y cómo ves si ha aprobado tú en algún momento? ¿Qué digo? Entonces, para saber si nos gusta o no. Yo estoy a favor, como decía hace ratito, de la libertad, de que la gente haga lo que se le pegue la gana, siempre y cuando sea consciente de lo que hace, y se haga responsable de sus acciones. De ahí en fuera, nada tendría por qué estar prohibido, que cada quien se haga responsable de sus acciones. Y ante la legalización, este camino que, bueno, ha sido lento en el proceso de cortar la ley, ¿qué piensas? Pues lo mismo, que cada quien haga lo que quiera, o sea, finalmente si está legalizada o no, creo yo que la gente va a seguir en su momento, no lo sé, consumiendo o lo que sea. Que cada quien sea libre de ser lo que quiere en su vida, mientras no le hagas daño a nadie. Y en Diablo, tanto de legalizar o no la marihuana, como de cualquier tema que pueda ser como escabroso para el ser humano, mientras no le hagas daño a nadie, creo que hay que dejar que cada quien se responsabilice de lo suyo. La importancia es que hay ese tipo de proyectos, que le den visibilidad, que a veces, bueno, con humor, se hace conciencia. La gente que llega y vea esta obra y tal de acá, seguramente irá pensando acerca del tema. Pues mira, la base es la comedia, finalmente. El eje central de esta obra es la comedia. Y se usa como en cualquier excusa teatral. El amor usan algunos, otros el desamor. En este caso se usó la marihuana. Entonces, creo que lo que venimos a ver es comedia, comedia bien hecha por buenos actores. Y eso es de lo que hay que hablar finalmente. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias.